Bueno, expuesto está, de un modo general, ustedes ven los vídeos que consideren, me preguntan lo que consideren y lo que no, no. Voy a hacer un breve repaso a los bichos, a algunos, a esos que cantan que se supone que algunos ya los han visto. ¿Puedo saber cuánto? Bueno, me giro yo para que no, no, que así me fila. ¿Cuántos han visto esos vídeos? ¿Me los cuentas tú o no? ¿O quieren levantar la mano directamente? ¿La mitad de la clase? ¿Un tercio? ¿Un cuarto? ¿Qué va? No. No. Bueno, ahora ya están probando... ...lo que cocinamos en este curso. Si quieren seguirlo con corrección o ir un poco por delante, como decía, como es de la semana, pues ya lo saben. Si vienen con el vídeo visto, entenderán muchas cosas más de las que digo y quizá se sorprendan de menos o quizá de más. Es decir, esa ya es la curiosidad de cada uno. Se me ha olvidado traer un vídeo, porque aquí tenemos en esta maquinita, hay muchos vídeos, pero hay uno, se me ha olvidado ponerlo porque no me cabían ya tantas cosas en ese ordenador, que son loros que cantan ópera. Supongo que él ya lo ha visto, los demás lo han visto. Bueno, cantan ópera. Pero no hay uno ni dos, hay bastantes. El área de la reina de la noche famosa de Mozart, claro, tú si me enseñas al loro y ya están. Que un animal como el loro u otros, como el abelira, no sé si saben lo que es el abelira. Casi que los voy a apuntar y así no me olvidaré, iré por orden. Que un animal como el abelira o el loro reproduzca exactamente lo que nosotros también oímos no significa que le atribuye significado, no se raya. Significa que lo oye igual de ustedes y que es capaz de reproducir, pero nada más. Conozco a muchos humanos también que hablan y hablan, y en efecto, reciben cosas, pero es dudoso lo que puede haber detrás de sus palabras. Música Música ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás viendo la cámara? ¿Estás viendo la cámara? ¿Estás viendo la cámara? En la avenida, los citácidos Los citácidos son el orden de loros, cacatúas, apagallos, todo eso, una familia aparte. La avenida los citácidos, estas especies musicales no son todos canarios, ah, perdón, no me he acordado, paseriformes se llaman. Estas 4.000 especies, algunas pocas y otras muchas, se llaman paseriformes. Después los jibones, solo uno de los 5 grandes simios actuales, procedemos de un antepasado común. Nos separamos del chimpancé hace 7.000 y de otros antes, pero en algún momento del tiempo una única especie dio origen a las demás. Pues de las especies de primates actuales, solo dos cantan. Unas son ustedes y yo, homo sapiens, otras son los jibones, también llamados ilobates, este es el nombre en latín, en el técnico. Y después queda un grupo a los lobos, yo no los voy a meter. Si ustedes quieren o sienten a precio con los lobos, pues podemos hablar de los lobos, de las películas que han hecho de lobos. Y es verdad, el lobo y el perro son el mejor amigo del hombre, por ejemplo, que cosas, ¿eh? Para llegar a decir eso, que ha tenido que llover en la historia de la humanidad. Deberíamos suponer que el mejor amigo del hombre es otro hombre, digo yo, ¿no? O una mujer. Pero por alguna razón, pues hablamos así. Claro, los cánidos, desde tiempos ancestrales, probablemente desde esta gente o en algún momento después, pues ya saben, se acercaban con cauto. Soy útil, puedo ayudar, me aparto porque me arrea es un bombarde, me deja sin pie, y con el tiempo, pues aquí están con nosotros. Los gatos es otra historia también, ya del Neolítico, pero los mamíferos marinos, este es el otro, voy a exponer rápidamente lo principal de ellos, y ustedes lo completan en los guías. Los mamíferos marinos son bastantes, todos hacen alguna cosita, el que no canta, lo voy a decir, pero, el que no canta chiula y el que no chiula grazna, pero todos, salvo el delfín, el delfín no tiene cuerdas vocales, probablemente las ha perdido en la evolución, no lo sé, este es tremor, no lo sé, si alguien lo quiere comprobar y nos lo aclara, yo ya lo comprobaré. Todos entonan, los manatís, los leones marinos, las vacas marinas, las morsas, me están siguiendo, esto es criatura, por eso pongo el título genérico, son mamíferos, paren, no ponen cien mil huevos, como los anfibios, o un huevo ovarios cada vez, como las aves, etc., porque fueron animales terrestres, hace doscientos millones, creo, o algo así, esto lo conté en la historia del arte hace unos años y se me ririó la clase, pero que salían los delfín, nada, no sabían nada, no sabían pintar, o algo de... Hace doscientos millones de años, las ballenas y delfines fueron animales que poblaron las tierras, bueno, no de repente, va y para un vallenato y el vallenato se va a tratar por los montes, no es así, pero todavía esto es una cosa, vamos, aquí no hay nada que discutir, las ballenas y los delfines debajo de las aletas dorsales tienen miembros atrofiados, pequeñas patitas con sus deditos, es decir, salieron de los mares, perdón, exacto, empezaron en los mares, habitaron durante bastante tiempo las tierras y después, el tiempo que ha estado el género humano aquí es nada comparado con la historia de la tierra, nada, y después volvieron a los mares, es decir, todos los mamíferos marinos actuales fueron animales terrestres, todos emiten cantos más o menos elaborados, pero los más elaborados, con diferencia, son los de las ballenas, los delfines no pueden cantar, porque no tienen cuerdas vocales, pero emiten también cierto tipo de silbidos a través de ciertos orificios y sobre todo un número muy elevado de distorsiones consonantes, las consonantes, ya lo aprenderemos en alguna otra clase, no son sonidos musicales, son deformaciones, como si les dije, son músicos, sobre todo si tocan viento, esto lo tienen que entender y aunque no, es como si yo soltase un chorro de agua, lo abro al máximo, que es un chorro, eso es la vocal, pero si empiezo a cerrar el grifo, esto es de ahora no, esto es de palanca, ya no funcionan, pero los de antes sí, eso es de la T, tú lo vas cerrando y ves que el chorro, es decir, las consonantes son deformaciones que operamos con los músculos y con las callidades vocales, vocales, perdón, o con cualquier cosa, sobre las vocales. Decía, los delfines sí que emiten un número variadísimo de chasquidos y todo tipo de ruidos diferenciados, si esto constituye un lenguaje o no, para ellos, no para dar estética, pero para saber dónde está cierta delfina o dónde están las mejores, o qué sé yo, pues esto está por ver. Lo que sí se demostró hace dos años, un equipo creo que eran canadienses y algunos europeos también, es que los delfines en las manadas se reconocen unos a otros por ciertos sonidos. Es decir, yo hasta 20 o así, casco, y luego otra clase. Lo hacen sin ruido, perdón, sin ruido, sin educación y ya está, no pasa nada. Luego si veo algo mal, lo corto. Hombre, no crean que suelto las sesiones así, sin más, ya salen las letras allí puestas y todo. Aquí hay muchas horas de buen hacer y eso, ustedes son los que lo tienen que jugar. ¿Qué decía? ¿De los delfines? Los nombres. Ah, sí. Esto no hace dos años todavía. Saltó a las noticias, se difundió. No sé cuándo la gente empezará a ser consciente de esto. Se grabaron todos los sonidos de algunas de estas manadas, se las siguió durante meses, de delfines. Se grabaron y después, esto igual que el canto de las ballenas, los registramos en osciloscopios. Por eso sabemos que hay estribillos o estructuras que se... Los cantos de una ballena duran una media de 20 minutos. La que más canta es la beluga, pero todas cantan. La jorobada, las orcas... Son cantos, decimos que son cantos, porque no es que en el siguiente momento que canta, canta otra cosa, sino que canta lo mismo. Y eso lo sabemos porque sabe lo que es un osciloscopio, ¿no? No hay paratejo donde aparecen las ondas reales de ahí, no hay notas. Eso no es música. No será música, pero suena. Es decir, hay cantos aquí y así se graban, y así sabemos estas cosas. Y a las manadas de delfines se hizo lo mismo y se identificó, se pre-identificó. Se conjeturó que ciertos tipos de sonidos que aparecían grabados una y otra vez podían ser algo así como llamadas, pero algo similar a los nombres. Yo no estoy diciendo, ni nadie ha dicho todavía, que los delfines se bauticen, se pongan nombres en la forma de hablar, ¿no? Ni cosas así. Pero lo que les voy a contar es totalmente real. Se conjeturó que ciertos fragmentos de estas grabaciones parecían ser llamadas. Y se aislaron, y cuando ya se completó el estudio, volvieron a las manadas y se hizo sonar debajo del agua solo esas llamadas e invariablemente se giraba siempre el mismo delfín. Es decir, si yo emitía esta cinco veces, el mismo delfín y no los demás, era el que reaccionaba. Y si yo emitía esta, era otro y no este el que reaccionaba. ¿Me están siguiendo? Si los códigos de los delfines, que son, bueno, ya saben que se comunican con humanos y juegan con ellos, y que nos llevan sacando del mar desde los tiempos de Jonás y Dios sabe desde cuándo. Los delfines son seres inteligentes, tienen un cerebro bastante voluminoso, muy bien organizado acústicamente, el fin. ¡Gracias! 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 Aparte de ellos, pues están las ballenas, de las cuales ustedes se informarán, ya les aclaro lo de lo principal. Los cancos, claro que son estructurados, los hay más complejos, los hay menos, hay como familias, digamos, digámoslo así. Esto fuera Sudamérica, vamos a suponer, y ya la estoy aquí. Pues las ballenas de esta zona del Atlántico utilizan cierto tipo de dialectos sin atreverme a usar la palabra como lo he usado con los pájaros, pero algo así. Mientras que las del Índico, las del Pace, parece ser que estos cantos se organizan por familias, pero también se diferencian. Esto respecto a los mamíferos marinos, ¿alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Me explico bien? Sí, lo he dicho. Está bien. Para mí también es temprano. De normal ya vengo con la tortilla de patatas puesta. Hoy no, porque había que comprobar cosas. De los Paceiformes, es decir, de las aves parlantes, perdón, cantantes, que cantan, especies musicales, ya hemos hablado también, hay un sinfín. De la ave Lira, es la que no he citado, y en los vídeos la pueden encontrar también. Esta es muy curiosa, porque este es un ave que para el cortejo, bueno, y para lo que ella quiera, utiliza ese tipo de técnicas, sobre todo, lo primero que hace es limpiar un metro cuadrado de selva, de polvo y baja, porque parece que la hembra exige esas cosas. Bueno, que le va mejor así, ¿no? Un metro cuadrado, más o menos, alrededor, un metro de radio, más o menos, lo deja limpio, impecable. Y cuando dice, se pone a cantar, pero imita a la perfección, a la perfección, es decir, imita a Scask, tanto que confunde a los machos y a las hembras de otras especies, de cualquier otra especie de pájaro o animal que haya a su alrededor. En un documental, pues si teclean la Farga y a la Ave Lira, pues verán dos minutos o tres del año pasado y se enterarán rápidamente de Kessky, y si no, lo que están en inglés, que también está. El Ave Lira, un documental muy bueno que se llama La Música de la Tierra, no es otro, de David Attenborough, llega a imitar, pero tal cual, el sonido de una cámara, el obturador, de una cámara de fotos, ese, también el sonido de un motor fuera borda, claro, no es un fuera borda, son las sierras mecánicas que utilizan en las selvas de Ingo para talar árboles, tienen un arranque tipo moto, tiras de la cuerda y ya pide ese motor, pero clavao, clavao, tal cual. Y la voz humana, me preguntó alguien el año pasado y no lo sabía, ya lo he averiguado, sí, la voz humana también, como cualquier logra, el Ave Lira es la más de los más del colmo de los colmos, incluso, no sé si esto, porque ahora ya no hay radios de estas de dial antiguas, las abuelas a lo mejor todavía tienen alguna, y en los coches también, no sé si con las digitales pasa cuando no cero coche, pero a veces, a veces cuando vas por la carretera, creo que sí pasa, con las digitales, estás oyendo una emisora y de repente se monta otra, se mezcla, algo como lo del musilanguit, hasta que se queda una o se queda otra, en las antiguas a veces, a veces podías pillar hasta tres, una de los árabes de Melilla, de no sé qué, y las tres, bueno, pues eso, clavado, o sea, lo que oye es capaz de reproducirlo. Esto es el abelira, un caso asombroso de este tipo de conductas, esto lo planteé en la introducción, no sé si estaban o no, o no dije lo mismo exactamente en todas las clases, ¿cómo es posible que un loro, un citácido o un abelira, etcétera, canten esas cosas? Pues la reproducen, pues porque las oyen igual que ustedes y yo, si no, es decir, si el loro no escuchase el área de la Reina de la Noche en fa mayor, con el fa sobre el agudo, la fa, la dofa, la resina, bueno, la nota más aguda que se ha escrito para soprano jamás, si no la oyese tal cual ustedes y yo, ¿cómo podría reproducirlo? ¿no? Si la oyese de otro modo, sacaría otro modo, a lo mejor un extraterrestre oiría esa otra cosa y le saldría en su cabeza el área de Mozart, pero en nuestro caso no, la oímos invariablemente y en toma y función. Hay cacatúas no una ni dos y loros también que se ajustan al contorno tonal al ámbito, a la tonalidad de una pieza, tú pones una pieza de ópera en la página web pueden encontrar todos estos ejemplos que les estoy citando, por si es muy enredoso andar buscando, no tengo tiempo y yo lo entiendo, pero ahí buscas la carpetita correspondiente a especies musicales y si quieres te enteras. Estas cacatúas o estos loros tú pones una, pero ya no es sobre el área de Mozart, sino otra, un área y la tonalidad saben lo que es, la tonalidad es una especie de resultante del hecho de que no solo que empezamos por una nota, sino que la mayor cantidad de notas de una determinada pieza es un sol y establecemos relaciones tonales respecto a ese sol, subimos lo que sea, pero sí, estamos en el ámbito de sol, como una atmósfera o algo así, o como unos límites entre los cuales circula la pieza, claro que puede haber todo tipo de notas, pero la médula o algo así es el sol, bueno, ustedes ponen el área y la cacatúa o el loro, que jamás ha estudiado ese área, ni lo ha estudiado jamás, ni podrá ser imposible, empieza a cantar y a entonar y no es que haga siempre notas discretas, es decir, si estamos en fa, pues los siete sonidos de fa o los doce con sus límites, no, a veces son sí y a veces no, pero no se sale, me estoy explicando, ¿entienden lo que estoy diciendo? es decir, no es que produzca notas discretas con alturas definidas siempre, re, dos, sí, y voy a decir sí sostenido, esto es la cosa de, o lo que fuere, a veces sí y a veces no, el animal se pone a cantar mientras aquello está sonando y a veces hace grisandos, a veces emite una nota real y a veces notas intermedias, pero no se sale de la tonalidad, es decir, orbita alrededor de los principales grados tonales de esa pieza en cuestión. Luego, las regularidades del sonido musical, que son las que son y no hay más, cualquier sonido ya lo aprenderemos pronto, no se preocupen, hay algún vídeo más que ver, ya se lo iré diciendo, do, do, sol, do, viso en sí, etcétera, la serie armónica, saben lo que es, y si no lo saben, se tienen que entrar y en acústica también se lo van a explicar. Cualquier sonido en este mundo que vibre de forma periódica, un día pasón, mis cuerdas vocales, la cuerda de un violín, cualquier cosa que en un segundo oscile 20 o 2000 veces, pero todas iguales, es decir, sea periódica, generan el aire múltiplos de sí mismos. Si yo digo, ah, ustedes solo oyen una nota, pero su cóclea y el aire está vibrando al A, si son 10, y también a su octava, y también a su quinta, y también a su, de nuevo a la octava, y después a la tercera, etcétera, como si yo estuviese creando ondas, esferas concéntricas de aire, esferas, digo, superficies donde el aire se aprieta, y intervalos entre esfera y eso, como balones concéntricos o algo así, pero a distancias constantes. Esto es la tonalidad. Bueno, la serie armónica es el mismo fenómeno que la tonalidad, solo que en un sentido lineal, o que el hecho de percibir acordes. Yo les toco R, y son do, ustedes dicen do mayor. Y ahora les toco R, y son do, que es la primera inversión. Sigue siendo do mayor, pero menos do. Pero no me dirán que no es do. Y si digo son do, y sol, aunque prohiban duplicar la quinta en armonía, pues ahora no viene el caso, ustedes seguirán diciendo que según la inversión, que es do, o sea, que es menos do, ¿están entendiendo lo que digo? Si ustedes son músicos, saben de música, ¿por qué me dicen que es do? Si hay cuatro notas. Pero hablamos así, el acorde, sensación resultante, es do. Claro que hay cuatro notas, pero si yo cambio algunas, ya no es do, depende cuáles cambien y cuáles no. Es decir, la percepción de estructuras o formas objetivas en el aire, estamos hablando ahora solo en el caso de los sonidos periódicos, que tienen altura, en este hotel. Ya se ha dicho que del lenguaje nos vamos a olvidar, esto no es un curso sobre estética ni de los idiomas ni sobre los orígenes del lenguaje. Lo que yo he querido hacerles evidente es que en los orígenes del hombre y del lenguaje y de lo que llamamos civilización actual, la música es más antigua y le corresponde un papel, si no igual, más relevante y esto es lo que se verá en las próximas décadas y ya está. Si tienen la suerte o las ganas o el atrevimiento de atreverse a correr un poco más, como decía Gómez de la Serna, lo verán venir y si no, no pasa nada. En cinco años todos colocados, esto es lo que yo quiero, que lo deseo de verdad, que tengan su trabajo, que ganen mucho dinero, sean muy famosos y ya está. Pero de esto es de lo que se va a hablar y de lo que ya se está hablando en los lugares más seguidos como Harvard, etcétera, etcétera. Bien, no sé qué más me queda, ah, estábamos con los loros, ya lo verán, si tienen curiosidad, el loro este que les digo se llama Menino, le canta Menino, canta, y al final el loro arranca, pero en tono, o sea, como si tuviera oído absoluto y cuando va a dar el fa sobreagudo, cuando vean el oído, fíjense, el animal, dicho con todo el respeto, con todo el cariño, se coloca, o sea, está cantando, en la posición que está, pero sabe que va, claro, va a dar un sobresfuerzo, se coloca y le ves como si se pusiera así el cantante para cometer el fa y no falla. No hay un Menino, hay bastantes en la red, en la página, pueden encontrar algunos y ejemplos de la cacatúa que les digo también. ¡Yeah! ¡Go snowboard! ¡Gracias! 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 ¡Good birdie! ¡Woo! ¡Yay! ¡Snowball! ¡Eres el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Eso es cierto! De esto mismo que estoy hablando, nuestro Pero si ponen así se le llama El jibón canta, ¿verdad? Este sí que es sobrecogedor Los cantos son en pareja normalmente Pero también por familias, a primera hora de la mañana Y se van sincronizando Es decir, la hembra emite un ¡uh! Y el macho emite un ¡uh! Y el otro ¡uh! 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 Y se van acelerando, van acelerando Es decir, no son cantos Ni genéticos, ni natos Es decir, que vienen aprendidos Y no les he puesto el ejemplo de los pájaros Lo entenderán en seguida Hay especies de pájaros, en ese continuo que decíamos De las más simples a las más De los cantos más complejos Que son invariablemente genéticos Es decir, que el pájaro Cuando ha de producir su canto Produce el canto de su especie y ya está Por más cantos que oiga de otras especies Esa especie seguirá Las vaquitas solo hacen ¡uh! No pueden aprender a decir ¡beh! Pues algo así, una analogía para que lo entendamos Pero hay otras especies Intermedias hasta el extremo Que pueden combinar ambas cosas Hay especies que, aunque sean de una cierta especie De pequeños, ¿eh? De pequeños, tú les haces escuchar cantos de otras especies Y también los aprenden Entienden el enredo, ¿no? Como se está planteando Más o menos En el caso de los jibones, decía Ni son enteramente innatos Es decir, inmodificables Ni tampoco son enteramente aprendidos Duran unos 10-12 minutos Son sobrecogedores Pero vamos a Birmania o una sierva Yo no les digo nada Y nos sentamos debajo de un árbol o una palmera Y de repente se ponen a chillar a las 12 o a las 7 de la mañana O a cantar un jibón de estos Vamos Es una cosa Y en los zoológicos igual Pero si se toman la molestia de escucharlos Verán que modulan Pero vamos De una forma los hay Más de este tipo ¡Uh! ¡Uh! Y los hay que sube la voz Baja, glissando, uno De todo Estos no se ajustan A contornos tonales de octava Es decir A la jerarquía tonal implícita en la naturaleza Porque eso es la naturaleza Como los barrocos lo llamaron correctamente A la serie armónica La llamaron el acorde de la naturaleza Así viene la teoría de Rousseau Que es de las primeras que constan En la historia del occidente De los jibones Hay unas 10 u 11 especies Son muy diferentes unos de otros Mientras que todo chimpancé Se parece a todos los chimpancés Los jibones Los hay algunos Con el pelaje blanco Que parecen romanos De estos cuando se echaban la tuna y la por encima Si se toman la molestia de ver jibones ¿Tenemos alguno aquí? Los higones No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y la 3, de esas de 1 o de 4 que tienen que ver... Y la 3, la 3 son argumentos parecidos pero aplicados al lenguaje y a estas especies de primates. Si la quieren ver, la ven. Y si no, pues no la ven. No pasa nada. Estos son los gibones. Bueno, se me ha olvidado... Esto es del lenguaje, pero esto no lo voy a... Ya lo verán ustedes en los vídeos. ¿Dónde estás? ¿No están ahí? No, entonces... Están aquí. Estos son los pajarillos, a los que aludíamos, que cantan en esas diferentes escalas. Pues esto lo pueden ver en los vídeos de internet. Estos son los gibones. Los voy a pasar. Esta es una de ellas. Son especies diferentes, es decir, no se pueden cruzar. Esto es lo que distingue a una especie de otra. O sea, muchas cosas si quieren, pero una especie por una especie diferente es inviable genéticamente. Por eso se define... Es decir, una especie se ha separado lo suficientemente de su progenitor actual de otra cuando ya no son viables las mezclas y los cruces. Los nombres no me acuerdo. Ah, sí, están escritos arriba. Este es Silobatesaginis. Todos cantan, ¿eh? Todos emiten este tipo de cantos. Este es Silobateslar, ven que es diferente, de aspecto, de pelaje, de color. Este es el Silobatesleucone, muy simpático, una cara afable. Este es Silobatesmoloc, tiene otro aspecto, diferente. La piel parece una especie de abrigo de esos de... de Señora de Visor o algo así. Este es Sila, el romano, ¿eh? Silobatespileatus. Fíjense en las expresiones de estos simios, perdón, de estos primates, es un poco muy raro. Yo no voy a decir que se nos parezcan. En mi opinión, sí. Y a veces demasiado. O al revés. A veces, lo dijo el filósofo. Dijo, incluso el hombre es más mono en muchos casos que cualquier mono. Pero bueno, estos son los orígenes y están ahí. Este es Silobatespileatus también, pero es diferente. Está como meditativo y no sé. Ya verán más cosas del mono de la evolución. Aquí, este Silobates sin dactilus y está cantando el macho. Esta es una bolsa que tienen aquí debajo. La inchan. Los chillidos, vamos, espantosos. En los zoológicos. Se oye de todo. Es el señal 8, 9, hay 11. Y dando la bienvenida a estas criaturas, que ya no aparecerán, pero seguirán presentes, pues cierro la casa. La semana que viene hablamos de cuestiones parecidas, pero ya en tiempos más recientes, de 80.000 años atrás. Gracias. 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 Gracias.